Para ver si estás, por si podías bajar, a ver, me asomas de susurrando dos minutos y verás, lo hacías tan sensual, a veces, luego iremos a hacer el amor igual que siempre, practicaba amor, haré las cosas diferentes, hay chicos con suerte, señorita rocanrol, sabe tanto del amor, nunca sonrisa, si siempre miente, señorita rocanrol, se joderó en el sol, y por la noche sale y se invierte, sale y se viviente. Siempre amabas de escapar, lejos, probas suerte en la ciudad, pensabas enamorarte de cualquier amante que se quiera amar, luego irás a hacerle el amor igual que siempre, divertirás, barretas, cosas diferentes, hay chicos con suerte, señorita rocanrol, señorita rocanrol, sabe tanto del amor, nunca sonríe y casi siempre miente, señorita rocanrol, señorita rocanrol, se joderó en el sol, y por la noche sale y se viviente, sale y se viviente, sale y se viviente. Y por la noche sale y se viviente, Sale y se diviene